¡Hola, hola, hola! Yo soy Jessica y hoy os voy a enseñar cómo hacer este portatarjetas colgante o credencial para no perder tu tarjeta de fichar. Está hecha con pocos materiales, es ideal para vender, regalar o uso propio. Los materiales que vamos a utilizar para hacer lo que es nuestro portatarjetas colgante o nuestra credencial van a ser un plástico de 15 x 11 centímetros, que lo tengo aquí, no se aprecia muy bien, pero aquí está. Y luego un viejo de 1 metro de 2 centímetros de ancho. Y del metro cortaremos 2 tiras de 11 centímetros. Y nos debe de quedar del metro así. Y esos son los materiales que vamos a necesitar, el VH y el plástico y máquina de coser. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.